La suerte está echada. La foto de los candidatos está, y la mayor parte de los votantes va a votar por uno u otro, o por ninguno, según el ánimo que le impulse cada uno, más allá de planes de gobierno, etc. Siempre hemos hablado de que la clave para el cambio está en la educación, y en lo que menos se ha invertido en los últimos años es en eso. El nivel de formación ha caído enormemente, y eso provoca también que la comprensión de lectura baje. Entonces las personas no leen los planes de gobierno, votan por el tema emotivo y con mensajes. Hace poco conversábamos con un... Mi socio guarda una cochera, el señor que la admite es muy humilde, donde se le pregunta por quién va a votar, por Castillo, ¿por qué? Yo no tengo nada. ¿A mí qué me quitaría? Mira, mira. Varios votantes ven desde su punto de... Su país, el Perú para ellos es su barrio, su trabajo y punto. No ha habido una educación para ver el nivel macro. No tenemos identidad de nación de país de Perú. Y eso lo tenemos que... Tendríamos que trabajar desde la base. La dueña de un chifre, y creo que una vez te lo comenté, que tiene negocios en el Perú, ella es China. Familia de China y viaja constantemente. Y sus hijos, perdón, sus dos hijas están estudiando en China. Y ella les dijo para que vengan al Perú. Ya terminaron sus estudios secundarios y les dijo para que vengan al Perú. Y su hija le dijo, no mamá, yo voy a estudiar allá. Yo me quedo acá, por China. Yo me quedo acá. Dentro de 10 años vamos a superar en el PBI a Estados Unidos. Y yo quiero estar aquí cuando ocurra eso. O sea, te das cuenta, la identidad de la joven con su país, con su nación. En el Perú, ¿cuáles son las metas? ¿Cuál es el producto budo interno? ¿Cuál es la distribución de riqueza? ¿Cuáles son las metas comunes entre todos? Vamos a celebrar el bicentenario. ¿Qué vamos a lograr? Lo que se vive en Lima no se conoce en el interior. Saliendo de Cieneguilla, tenemos Huarochirí. El primer distrito de Huarochirí es Antioquía. En Antioquía hay una sola posta médica. Que para llegar de Cieneguilla hasta esa posta, tienes que recorrer unas dos horas. Y en toda Antioquía no hay una comisaría. Y solo llega la señal de un operador telefónico a la capital del distrito. Si estamos hablando de Lima, de inclusión, ¿cómo podemos unir al país? Mi única propuesta es la que siempre he hecho. Necesitamos motivar, fortalecer el tejido social. Necesitamos buscar personas que unan. Necesitamos buscar personas que muevan la base para que se formen organizaciones populares y articularlas. Para que estas organizaciones, y si es posible algún partido político, comiencen a apuntar ya a gobiernos locales, gobiernos regionales. Pero el cambio no viene de arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. Castillo está moviendo la emoción social. Pero todavía creemos que el presidente de la república es un rey. No, en el Perú no es un rey. Eso no es así. El presidente de la república tiene sus funciones, el congreso tiene sus funciones y no puede. El tribunal constitucional es elegido por los congresistas. El presidente no tiene nada que ver en eso. Y la única forma de desactivar el tribunal constitucional es solo por las causales previstas en la Constitución. Nada más. Bien. El Perú se basa sobre el equilibrio de poderes. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, en vistas de un posible gabinete de Castillo, ¿cómo es la relación de su partido con las fuerzas armadas, con las fuerzas policiales? Si él llega, ¿quién sería su ministro de defensa? Si él no cumple con la Constitución, ¿tendrá poder para poder implementar la gran reforma que dice? Él no es Chávez. Chávez primero había participado en un proceso electoral que no ganó. Y fue formando todo un grupo de personas. Llegó a tener mayoría en el Congreso. Y su influencia en las Fuerzas Armadas para poder hacer lo que hizo. Pero Castillo ni siquiera va a tener una mayoría relativa en el Congreso. Entonces, la situación es diferente. Y respecto de Keiko, lamentablemente en estos años es la que menos visión de concertación ha expresado. Y por lo que parece, López de Aliaga y de Soto no se están acercando a ella. Algo pasó en esta última etapa. Gracias. 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 Gracias.